¿Tú ya sabes qué te cambio? Es la casa de cambio online con el mejor tipo de cambio. De verdad, participa del sorteo de tres tablets Samsung cambiando dólares hasta el 13 de abril con el cupón ACLASES. Por cada 100 dólares acumulas una opción para ganar. Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 4 de abril de 2022. Y ayer domingo, transportistas y agricultores en Huancayo acordaron desbloquear las vías para hoy lunes y dar tregua a las movilizaciones que sacudieron el centro del país este fin de semana y que ya habían empezado hace una semana ya en realidad. Fue una combinación de dos paros, los de transportistas y de agricultores, lo que unido a la pésima respuesta del gobierno, terminaron generando muertos, heridos, detenidos, incendios, saqueos y desabastecimiento en varias ciudades del Perú. Por eso hoy tenemos una especial para contarles todos los detalles de lo que pasó, de cómo así la solución del gobierno nos va a afectar a todos y de cómo esta protesta ha transformado completamente el juego para Pedro Castillo. Para esto vamos a contar con la ayuda de alguien que estuvo en el lugar de los hechos, el fundador original de Huancayo York Times hace muchos años, ahora periodista de la República, Wilber Huacasi. Wilber, ¿cómo así esta protesta que ya tenía unos días terminó reventando durante el fin de semana? Marco, el paro regional era acatado desde el lunes por los transportistas y los agricultores en forma íntegra. Ha sido el paro más contundente que yo recuerde de las dos últimas décadas en la región Junín. El detonante que motivó los actos de violencia fue el mensaje del jueves del presidente Pedro Castillo cuando desliza que estas protestas eran conducidas por cabecillas que eran pagados. Ese fue un craso error. Esto generó el mismo jueves la indignación aquí de los agricultores y transportistas, pero también de otros gremios que decidieron sumarse a la medida de fuerza. Por eso, el viernes, las movilizaciones fueron aún más masivas. Pero a este detonante del mensaje de Castillo considero también que se suma la incapacidad de la presidencia del Consejo de Ministros y el área de conflictos sociales por no haber previsto las dimensiones del paro desde el día lunes. Aquí también se evidencia la incapacidad de ese entorno de asesores o gabinete en la sombra que aún mantiene Castillo en Palacio de Gobierno, porque no se dio la importancia debida a los reportes enviados desde el mismo lunes por la Dirección de Inteligencia de la Policía sobre esta situación de conflictividad que ya vivía la región del centro del país. Pienso que Castillo debería revisar todo ese entorno ahora que el país ingresa a una ola más intensa de conflictos sociales. Este último punto que señala Wilber es bien importante. En la estructura del gobierno, la oficina encargada del monitoreo y gestión de los conflictos sociales es la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, que, como destaca Wilber, pertenece a la presidencia del Consejo de Ministros. Aunque no lo crean en un contexto como el que hemos venido insistiendo ya en este programa, en un contexto en el que los conflictos sociales están en aumento constante. Desde hace un año, en ese contexto, el cargo de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la PSM estuvo vacante durante dos semanas. ¿Saben cuándo se nombró? ¿Saben cuándo Aníbal Torres nombró al nuevo jefe de esa oficina? El jueves. El jueves, solo un día antes de que todo reventara. El señor José Alberto Muro no tenía ni 24 horas en el cargo y ya Juan Cayo se había empezado a salir de control. Durante dos semanas, Aníbal Torres no puso a nadie a pilotear el área de conflictos sociales del gobierno y allí está el resultado. El sábado fue el día pico del caos. Juan Cayo Times registró cómo se destruyeron puestos, se quemaron llantas, además se desató una serie de enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes. Se atacaron entidades públicas como el local de la Municipalidad Provincial de Juan Cayo, el gobierno regional de Junín, ambas bajo el control de Perú Libre, además locales privados como el Plaza Bea, el Metro, entre otros. De otro lado, también hay reportes de que la policía disparó perdigones contra los manifestantes. Según la periodista Leire Sotacuro del medio InfoAndes.p, 18 personas resultaron heridas por perdigones el sábado. Según contó la Brigada Voluntaria de Cruz Roja, Sociemic, Renaje a ese medio local, esas personas presentaron lesiones por perdigones en las piernas y en los brazos y han sido derivadas al Hospital Daniel Alcides Carrión de Juan Cayo. Explica Wilber Guacacia. Bueno, la respuesta inmediata del gobierno ha sido el de la represión y luego del diálogo tardío. La represión se hizo más notoria el viernes y también el sábado. He tomado conocimiento de que la Defensoría en Junín viene recopilando la información para tener un consolidado sobre los heridos. Ahí también se tendrá que esclarecer sobre los reportes de heridos por perdigones. Por otro lado, de las muertes reportadas durante este paro, una tiene directa relación con la represión policial. El adolescente fallecido en Jauja estaba huyendo de los gases lacrimógenos y pereció justamente al caer al río Yacus. En la prensa y en el gobierno se ha hablado de cuatro muertes, pero la Defensoría del Pueblo solo ha confirmado dos como consecuencia directa del conflicto, según informa la congresista Ruth Luque. Algunos cuentan entre esos cuatro a un profesor que murió debido a que no pudo asistir a su diálisis por el bloqueo de las vías. Ese caso no parece haber sido incluido en el cómputo oficial de la Defensoría. ¿Quiénes son los dos que sí? Una, la persona que fuera atropellada la semana pasada por un carro que quiso evadir el bloqueo, les hablamos ya de ese caso, y el otro, durante este fin de semana, el adolescente de 13 años de iniciales BJPL, quien, como dijo Wilber, falleció tratando de escapar de la represión policial. Hay que ser claro que ninguno de los cuatro fallecidos ha sido por consecuencia directa del accionar policial, pero sí de la desidia y falta de norte del gobierno que solo supo responder primero con represión y ya luego con un diálogo más bien tardío. El viernes, el gobierno mandó dos ministros y el sábado tuvo que mandar cuatro más, esta vez ya incluyendo a los encargados de dos sectores clave para el conflicto, agricultura y economía. Con los resultados de este diálogo tardío, ya volvemos en este nuevo especial de La Encerrada. Llegó el verano y todos los planes serán mejor con Didi. Hazlo simple, descarga la app, ingresa a tu destino y comienza a disfrutar del verano mientras ahorras en cada uno de tus viajes. ¿Ya tienes la ruta de hoy? Ahorra y simplifica tu día con Didi. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrada. Y algo que resulta crucial para entender la importancia de este fin de semana, el punto de quiebre que ha significado, es que esto ha sucedido en Huancayo, la ciudad del origen del partido de gobierno Perú Libre. De hecho, el propio Vladimir Serrón llamó Lumpen Proletario a los manifestantes que apedrearon su casa y de paso reveló que tiene acceso directo al comandante general de la policía, el general Vicente Tiburcio. Dijo que le había alcanzado los rostros de los que fueron a su casa. Recordemos que Vladimir Serrón no solo es un sentenciado por corrupción, sino también está involucrado en los dinámicos, en los tiranos del centro. ¿Qué hace hablándose con el comandante general de la policía? Pues es algo que el ministro del Interior tendría que responder. Ahora bien, hay que decir, eso sí, que todo Junín ya nos venía enviando mensajes bien claros sobre Perú Libre desde las elecciones, se lo comentamos aquí en su momento. Fíjense este mapa de la segunda vuelta elaborado por Francisco Javier Rodríguez Arias. La intensidad del color refleja la diferencia de voto válido entre el ganador y el perdedor. Los que nos están viendo en video verán que de todos los Andes centrales y de todos los Andes sur, que fueron el bastión de la victoria de Castillo en esa segunda vuelta, de toda esa región, Junín fue el lugar con la victoria más endeble de Perú Libre. Parece que ya tenían claro cómo era un gobierno del lapicito Wilber. ¿Cuál es el escenario del partido de gobierno ahora en la ciudad que fue su cuna? Se ha visto a Vladimir Cerrón tratando de solidarizarse con los agricultores y transportistas, pero el rechazo aquí es también hacia él. Y así se dejó constancia en las arengas públicas que se hacían en su contra. Es por eso también que se produce el ataque a su vivienda. Ya anteriormente hubo un rotundo paro en su contra en la provincia específica de Jauja. Por el tema del aeropuerto y su estilo de gestión prepotente con que quiso manejar el tema. Si la región Junín le ha dado una segunda oportunidad, no es tanto por su liderazgo político en específico. Ocurre que la gestión que lo precedió era también mediocre. Me estoy refiriendo al exgobernador Ángel Unchipaico. Entonces, la ciudadanía tiene que elegir entre representaciones políticas regionales que son mediocres. Ahora, este paro regional, desde mi punto de vista, debilita seriamente a Perú Libre y sus aspiraciones para las elecciones regionales y municipales en curso. Este grupo político ya llega golpeado por los procesos de corrupción, en los casos los dinámicos y los tiranos del centro. Pero este paro, que ha sido el más rotundo de las dos últimas décadas que yo recuerdo, hace más de manifiesto el rechazo hacia él y también ahora hacia su partido político. La mesa de diálogo no solo contó con la cantidad insólita de siete ministros, sino también con el cardenal Pedro Barreto como mediador, el zarzobispo de la ciudad de Huancayo y por décadas ha jugado un papel importante en otros conflictos sociales. Sin embargo, los manifestantes además pedían que vaya el propio presidente Castillo, algo que no ocurrió porque el señor prefirió estar en San Martín entregando títulos de propiedad alucinante. Wilber nos cuenta cómo se terminó apagando el incendio. Al término ya de la semana, tanto los agricultores como los transportistas han decidido dar una tregua, aunque todavía se reporta piquetes en la margen derecha de agricultores que no reconocen el acta que se ha suscrito. Uno de los mensajes que ayudó a bajar la tensión en la reunión que se tuvo en el Coliseo Huanca fue el anuncio de reducir en un 90% el impuesto selectivo al consumo del combustible y ese anuncio lo hizo el mismo ministro de Economía, Oscar Graham. Esto generó reacciones positivas en el auditorio y así quedó consignado también en el acta que se suscribió con los transportistas, quienes además aceptaron en el documento la disposición para el desbloqueo de las vías. Ojo que además se acordó solicitar la reorganización de la SUTRAN para que sea un órgano regulador y preventivo, revisar los contratos de los peajes a nivel nacional y agendar en la sesión del Consejo de Ministros la instalación de una mesa técnica con los transportistas de Junín. De hecho, cumpliendo su principal promesa, ayer el gobierno publicó el decreto supremo que opcionera del 100% del impuesto selectivo al consumo a los combustibles como el diesel, GLP, las gasolinas y gasoholes de octanaje 84 y 90. Ojo que no están incluidos los de 95 o 97 porque se asume que son más urbanos, el transporte de carga no los consume. Para el jueves que viene, para este jueves de esta semana, se ha acordado una sesión del Consejo de Ministros descentralizado que deberá ser encabezada por el propio presidente Castillo y por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, en Huancayo. Acudirá esta vez Castillo. Los representantes de los gremios en paro han demandado un pedido de disculpas del presidente por haber dicho que las manifestaciones eran malintencionadas. Wilber, estamos viendo el final del conflicto. Debe quedar claro que tanto los dirigentes de transportes como de agricultura, según pude conversar con ellos, solo están dándole una tregua al gobierno. Será importante entonces que esa mesa de trabajo que se ha instalado con los agricultores realmente funcione, que el Ejecutivo avance con los anuncios hechos mediante la publicación de normas y que el presidente Pedro Castillo venga a Junín para el jueves, conforme sea anunciado, para la sesión descentralizada del Consejo de Ministros. Algo que creo que al final debe tomar en cuenta este gobierno es que lo de Junín es solo uno de los tantos conflictos sociales en curso. El sábado hablé con dirigentes que llegaron desde Huancabelica y le recuerdan ellos a Castillo que lo han respaldado en la segunda vuelta con más del 85% de votos y ahora piden que se atienda la demanda en el sector agrario. Aquí podría estallar otra movilización intensa si es que el gobierno no reacciona a tiempo. Esta protesta parece haber marcado ya el final del discurso de que este era un gobierno del pueblo y el final de esa narrativa que decía que solo Lima era opositora a Pedro Castillo. Esto reconfigura para empezar el escenario de las próximas elecciones municipales y también en el Congreso mismo porque ¿cuántos de los congresistas que han aparecido como cercanos al gobierno, congresistas que están apuntando para poner a su gente en estas elecciones municipales y regionales, ¿cuántos de ellos van a querer seguir apareciendo como aliados de este gobierno después de una protesta como esta y de protestas como las que se vienen? Eso a nivel electoral y a nivel del Congreso. Pero sobre las consecuencias para todos con estas medidas desesperadas que ha adoptado el gobierno, pues esas medidas las vamos a ver cuando volvamos con los titulares de hoy aquí en La Encerrona con Marcos Cifantes. Clase Popular y La Encerrona presentan Curso de Quechua Urgente. El quechua es un idioma vivo, contemporáneo, la lengua de nuestros ancestros y también de nuestros hijos. En todo el continente cuenta con decenas de millones de hablantes y de oportunidades. Diez módulos, materiales extras, reuniones, consultas con soporte en castellano y certificaciones. ¡Tú para Anchicaba! ¡Nos vemos! ¡Tú para Anchicaba! Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero en pandemia. Hoy es lunes 4 de abril de 2022 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. Y primero vamos con un aviso de servicio público. Si vives en Lima Provincias, la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional informó que las clases escolares han quedado suspendidas, las clases presenciales, suspendidas en los colegios estatales y privados hoy lunes 4 y mañana martes 5 de abril debido al paro de transportistas. Muy bien, ¿no? Como si dos años de pandemia no hubiesen sido suficientes para los alumnos. Y la suspensión del impuesto selectivo al consumo tiene que ser una de las medidas más desesperadas que haya tomado este gobierno. ¿Qué significa eso del impuesto? A ver, la mayor parte del combustible que se utiliza en el Perú es importado. Y como el combustible ha subido de precio en todo el mundo por el conflicto de Rusia con Ucrania y afecta a los transportistas y los transportistas quieren que baje de precio pues el gobierno ha dicho ok, le vamos a quitar este impuesto a los combustibles pues con la esperanza de que bajen de precio con la esperanza, ¿no? Una cosa, protestas como esta de transportistas por el precio de la gasolina como consecuencia de la guerra protestas así ha habido en todo el mundo. En todo el mundo hay protestas así hay que sacar un poco la cabeza del ombligo en todo el mundo pero en ningún país que yo sepa se ha volado al 100% el equivalente del impuesto selectivo al consumo. En todo el mundo la gasolina por ser contaminante tiene un impuesto especial y en ningún país que yo haya visto se ha volado todo ese impuesto especial salvo en El Salvador seguramente y nadie más el Perú y ya está. Lo que se está haciendo en todo el mundo o son bonos o medidas muy focalizadas para que se beneficien quienes tienen que beneficiarse volarse el impuesto selectivo al consumo es básicamente como cuando juegas un videojuego y empiezas a apretar todos los botones de desesperación de pronto puedes lograr un par de disparos pero lo más probable es que igual pierdas de hecho según señaló Diego Rosales de Macro Consult en una nota de la periodista Paula Villar de Bloomberg en línea esta medida le va a costar 350 millones de soles por mes al estado peruano en conferencia de prensa el ministro de economía Oscar Graham dijo que esta medida tendría que ser temporal pero ojo el fujimorismo ha planteado que dure hasta diciembre si esto dura hasta diciembre estamos hablando de unos 3 mil millones de soles menos para el fisco esto es bien loco y bien irresponsable otra medida que no es temporal que tomó ayer el ejecutivo fue la subida del sueldo mínimo ya se estaba negociando en el consejo nacional de trabajo pero igual el ministerio de transportes avanzó su propuesta y publicó directamente en el peruano un decreto supremo para que el sueldo mínimo pase de 930 soles a 1025 soles a partir del 1 de mayo este es el tipo de anuncios que hay que discutir un montón por un lado es cierto que como siempre se dice y como señaló el investigador Hugo Ñopo en el peru de las 25 millones de personas en edad de trabajar solo 3 solo 3 millones son asalariados formales y les afecta directamente esta subida del sueldo mínimo pero también es cierto que por otro lado pues el sueldo mínimo es un referente para negociar el sueldo incluso para los informales es una especie de meta psicológica en el mundo informal no es que afecta solo directamente a los 3 millones de formales y nada más pero en todo caso como ocurrió con PPK este tipo de medidas en plena crisis pues solo deja la sensación de desesperación hablando de desesperación ayer se produjo un incendio de código 3 o sea importante en los pisos 11 y 12 de la dirincri de la dirección contra la criminalidad de la policía el incendio fue reportado a las 5.42 de la tarde el piso 12 está asignado nada menos que al lavado de activos y de hecho tienen un almacén allí fueron 30 unidades de bomberos para combatir el fuego además hicieron presentes el ministro del interior Alfonso Chavarri y el yunta de Blamir Cerrón al parecer el jefe de la policía Vicente Tiburcio el incendio estuvo por momentos fuera de control uno de los problemas fue la falta de presión del agua debido a la altura del inmueble no hubo heridos pero el general Fidel Pisfil director de lavado de activos le dijo a la prensa se ha perdido toda la documentación que hay allí tanto administrativa como documentación en cuanto a lo que es investigación pero ojo no tenemos investigaciones acaso relacionadas al gobierno dijo el policía son todas las investigaciones de diferentes fiscalías que remiten investigaciones además las que estamos haciendo nosotros relacionadas a lavado de activos y extinción de dominio no sé esto ya es el colmo de lo conveniente no la mitad de nuestra clase política tanto del gobierno como de la oposición está involucrada en casos de lavado de activos y justo se incendia de todos los pisos ese piso ya pues no es ni en ciudad gótica ella ha sido un fin de semana bien cargado Carla Ramírez de Cuarto Poder reveló que más del 70% de la tesis de doctorado del ministro de educación Rosendo Serna es plagiada plagiada de otros autores el programa Turnitin encontró similitudes en su tesis de la Universidad La Cantuta con varios otros autores de hecho Carla Ramírez cruzó lo que encontró en Turnitin con una revisión humana por parte de otros profesores y el resultado seguía siendo plagio plagio hasta en los agradecimientos de la tesis y escucharon bien la tesis se copió hasta los agradecimientos miren cómo respondió este sujeto que es nada menos el ministro de educación tengo pensamiento crítico también yo reconozco de que la situación de los grados en el país ha bajado una situación muy fuerte y los reglamentos lo permiten a mí me han permitido una investigación básica y bueno pues eso tendrá que corregirse pero que la universidad tendrá que poner un nivel de exigencia mayor yo no sé ustedes pero ya llegó un punto en el que la acumulación de desastres del gobierno es atarantadora el ministro de educación ha plagiado su doctorado hasta en los agradecimientos se incendia justo justito el piso de lavado de activos en la Iringli en Huancayo mueren cuatro personas porque esta gente está más interesada en cubrir cupos partidarios que en nombrar a gente eficiente y en nombrar a alguien en el puesto que monitorea los conflictos sociales y la respuesta del gobierno para salir del apuro es crear un forado de literalmente miles de millones de soles en el fisco han pasado un montón de otras cosas este fin de semana pero yo quería concentrarme en estas noticias porque las consecuencias de tener a gente tan improvisada y sobre todo tan irresponsable en el gobierno son bien graves pero ellos repiten pueblo, pueblo, pueblo y ya está había un montón de otras noticias pero las vamos a tener que comentar mañana no tenemos más tiempo hoy hoy es lunes de lecturas y como de costumbre la recomendación de los lunes de lecturas llega gracias al auspicio de Penguin Random House política versus prensa analiza cinco años de vida política y mediática en el Perú desde el 2016 hasta el 2021 de una campaña electoral a la otra gracias a la exhaustiva revisión de iniciativas legislativas diarios, revistas y programas de radiocomunicación el abogado y periodista Andrés Calderón estudia los memorables episodios de aquellas campañas electorales marcadas por calificativos de mermelada trolls, filtraciones de chats ataque a la reserva de las fuentes y acusaciones a la prensa de falta de objetividad transparencia y verificación de fuentes política versus prensa es un libro fundamental para comprender que la búsqueda honesta de la verdad debe seguir siendo la principal arma de batalla del periodismo está disponible en todas las librerías y en ebook eso es todo por hoy soy Marcos y Fuentes y esto fue La Encerrona el único noticiero que te mando un abrazo chau hasta mañana Día a día para producir este mini noticiero consultamos fuentes verificamos datos y contrastamos información procesar información necesita de filtros periodísticos serios Hola soy Romina Badoino productora de La Encerrona y mi trabajo es que todos los días no recibas contenido sino periodismo si necesitas información clara independiente y también útil para tu vida cotidiana considera suscribirte en el Patreon o unirte a nuestra comunidad de YouTube y así podrás apoyar nuestro trabajo ya nos estamos viendo un abrazo